La tauromaquia se encuentra siempre presente en la vida cotidiana. Así lo podemos comprobar con la película que en algunos países se tituló Gervi Torero, una película de aventuras de cupido motorizado. En la cinta, el popular compacto, persiguiendo a los malvados, llega al ruedo de una plaza donde se desarrolla una corrida. Al final de su turno, recibe los aplausos y agradece las muestras de cariño. Abandonando el ruedo, con el triunfo. La tauromaquia, pasión en sueño y fantasía.